Pastel de atún frío o sandwichón. Ingredientes Un paquete de pan blanco de caja sin las orillas. 250 gramos de crema o media crema. Una lata pequeña de pimiento morrón rojo. 2 latas de atún en agua o en aceite, bien escurrido. Una cucharadita de leche. 5 láminas de queso amarillo tipo americano, opcional. Chile chipotle o jalapeños para darle un sabor picante. Poca sal. Quitamos el exceso de agua o aceite al atún. Ponemos en la licuadora la crema o media crema. Agregamos el atún, el picante, pimiento morrón, el queso, la cucharadita de leche y poca sal. Porque el queso y el atún ya traen sal. Y licuamos muy bien. Cortamos las orillas del pan y guardamos las tiras que le quitamos. En una base plana o en un refractario ponemos la primera capa de pan y encima la cubrimos muy bien con la crema. Repetimos el mismo procedimiento hasta obtener la altura deseada. Dejando bastante crema para que el pan la absorba por arriba y por abajo. En la última capa le vamos a impregnar de crema por todos lados. Y si queremos que quede parejo solo cortamos los extremos y untamos por todos lados. Limpiamos todo exceso de crema antes de refrigerar. Lo refrigeramos por una media hora. El pastel de atún ya está listo. O podemos dar otra pasada de crema por todos lados. Y volvemos a refrigerar para que esté fresco y más sólida la crema. Limpiamos cualquier exceso de crema y decoramos. Lo podemos acompañar con una ensalada. En Sinaloa es muy tradicional acompañar este pastel con sopa y frijoles puercos. Vamos a dorar las orillas de pan que le quitamos. En un sartén o en el horno. Lo condimentamos con sal de ajo, perejil finamente picado, orégano o el condimento de tu preferencia. Y disfrutamos estos palillos o crotones con el dip de atún que nos sobró. Les dejo el enlace de este niño envuelto de atún. Este es una botana o puede ser hasta un platillo fuerte, fácil, rápido y económico. Para cualquier reunión, fiesta o simplemente para consentir a la familia. Y más en la temporada de calor.